Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les hablaremos acerca de trabajos que te permiten viajar. Viajar y trabajar no tienen por qué ser antagónicos. Muchas personas en el mundo han puesto la tecnología y sus habilidades de su lado para trabajar mientras están de viaje o viajar mientras están trabajando. Ambas opciones son muy divertidas y tienen distintas ventajas. Veamos algunas de ellas. Primero que nada debemos distinguir que hay trabajos que exigen salir de viaje y esto ya es una gran ventaja, pues muchos de los gastos corren a cuenta de la empresa. Eso sí, la desventaja es que a veces el tiempo libre de las obligaciones es muy poco. Al hablar de Work and Travel, lo primero que podemos encontrar son los nómades digitales, aquellos que tienen trabajos en los que se puede elaborar en cualquier lugar del mundo utilizando para ello la tecnología, ya sea computadoras, celulares, tablets, cámaras y por supuesto conexión a internet y sus muchas plataformas. De estos trabajos podemos distinguir 1 servicios como ser consultorías a distancia, desarrollo web, administración de redes. 2 artista gráfico como fotografía, ilustración o diseño gráfico y 3 blogger tanto para un sitio personal como para blogs. También debemos distinguir los trabajos que dan oportunidad de residir en un país o lugar durante un periodo en el cual puedes aprovechar para estudiar sobre el lugar, aprender el idioma y practicar, así como otras actividades. De estos podemos mencionar cruceros. En estos suele haber plazas en diversas especialidades. La gran ventaja es que muchas de ellas incluyen el alojamiento y comidas, además que pueden conocer muchos lugares. Poco a poco se ha extendido esta modalidad, en donde una familia reciba chicos y chicas para vivir con ella y permanecer un tiempo definido en su hogar, a cambiar las labores como ayudar en la casa o cuidar a los niños. Se trata de un programa mundial donde voluntarios van a trabajar a granjas orgánicas para aprender sobre el tema, conocer la cultura y gente interesada en la agricultura orgánica. La ventaja es que el alojamiento y las comidas están cubiertas por las familias que reciben a los voluntarios. Como pueden ver hay muchas opciones para cumplir tu sueño de ser un viajero por el mundo o bien para cambiar la idea de que el trabajo sólo es el que se hace en la oficina y los viajes son sólo para descansar del trabajo. Hasta aquí el vídeo de hoy viajeros, si te interesa todo lo que tenga que ver con la temática viajera te recomiendo suscribirte a este canal, si te gustó este vídeo dejarle un like y en los comentarios todas las sugerencias acerca de futuros vídeos que quisieras que grabemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el próximo vídeo. Chau! 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 ¡Gracias!